Me, vaya, yo diría, y la experta es la abogada. La abogada. Sobre este tema no puedo hablar mucho. Lizeth Martínez, que está aquí con nosotros. Buenas tardes. ¿Y tú querías decir que había una protesta de 5 a 7 hoy sobre los tos? Sí. ¿Tú querías decirlo? En el Aero Squadron 94. Sí, en el 94 Aero Escladrón. Ok, perfecto. A ver, cuéntame, ¿tú quieres adoptar? Bueno, yo, chica, yo adoptaría si, si, si yo creo que si no pudiera tener hijos, o por una buena causa, yo, yo pudiera adoptar. Pero tú adoptaste a una chica que no pudo. Eh, entrevisté a una muchacha que no, sí, que no, que no pudo adoptar. Entonces vamos a, vamos a ver qué. ¿Cuáles son los requisitos y qué debe tener una persona para adoptar a un bebé? Marianela, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo fue el proceso tuyo para tratar de adoptar a un bebé y qué te pidieron ellos, qué te exigieron? Bueno, ellos hacen un análisis general de las condiciones de la persona que está dispuesta a adoptar, tanto social, económica, psicológicamente, todo su ambiente para ver si son las condiciones propicias para que el niño pueda vivir. Bueno, no es que me hayan dicho que no radicalmente, sino que por mis condiciones personales, digamos que todavía no reúno las condiciones adecuadas. Me toca, digamos, que tener un poquito de paciencia. Está la adopción permanente, que es la que quiero hacer yo, adoptar un niño legalmente y que ya sea mi hijo para toda la vida. Pero también está la adopción temporal, que son estos niños que no pueden ser adoptados legalmente, muchos de ellos porque tienen familia con diversos problemas. Y entonces están estas familias que se prestan, brindan su hogar para que los niños vivan con ellos mientras resuelven sus problemas. Estas familias, según tengo entendido, reciben cierta ayuda del gobierno. Los análisis que ellos hacen no es que tengas que tener un muy alto, sino que puedas mantener todo lo que ese niño necesita, tanto para la escuela, médico, todo lo que necesita un niño para vivir, que puedas mantenerlo. Creo que adoptar un niño de cuatro o cinco años, un niño más grandecito que ya es consciente de su realidad, puede ser algo maravilloso porque estos niños son los que menos posibilidades tienen. A los bebés, por lo general, es más fácil adoptarlos. Lo que adoptar es el mayor acto de amor que puede tener un ser humano hacia otro, ¿no? Y no por uno, sino por el niño de brindarle la oportunidad de que tenga una familia, un hogar, de que pertenezca a algo. Que no se cansen, que sigan luchando como yo, que lo voy a lograr en algún momento y que no se van a arrepentir porque esto es lo mejor que pueden hacer en la vida realmente. A ver, Sandy, ¿el caso de ella era porque había perdido su trabajo? Sí, es que ella ha estado mucho tiempo sin poder trabajar y entonces parece que en el momento en que le pidieron un historial de su trayectoria de trabajo y cosas así, pues no reunió los requisitos para... Bueno, pero si no tiene trabajo, ¿cómo va a mantener un niño? A ver, Lizeth, ¿cuáles son los requisitos legales para adoptar? Estamos mirando aquí una situación donde ella va, por lo que estoy mirando, a un lugar donde para adoptar un niño, ¿ok? Ese proceso es un proceso y el proceso frente a los tribunales es otro proceso, un poco diferente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un niño es entregado a un lugar de adopción, esa agencia o esa institución tiene que esperar 30 días antes que ese niño pueda ser puesto para ser adoptado. Después que ese niño es puesto para ser adoptado, por supuesto hay que seguir ciertas reglas que tiene esa institución. ¿Qué son cuáles? Bueno, aparentemente ella no llenó esos requisitos. Una vez que estamos frente a un tribunal, ya frente al tribunal hay que llenar una petición para adopción y en esa petición, por supuesto, hay que dar notificación al padre o la madre biológica a quien se le van a terminar sus derechos. Entonces, ¿cómo se le da la notificación al padre si no está presente y qué pasa si una persona pierde el trabajo? Como en el caso de la chica que entrevistó Sandy. A la vez que está frente al tribunal, el trabajo no es lo que un juez va a analizar. El juez va a analizar siempre y tiene completa discreción de ver el mejor interés del menor. ¿Cómo se le notifica al padre ausente? Es muy importante dar el consejo a través de este programa que los padres, si somos padres, tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, nos vamos para otro país y de cierta manera, entre comillas, abandonamos ese muchacho. Puede ser ese muchacho puesto en adopción del sentido de que vamos a asumir el estereotipo normal. La madre no tiene comunicación con el padre después de varios años. Esa madre hace vida nueva, se vuelve a casar. El padre siempre tiene derecho. Correcto, pero ella puede registrar una petición en corte porque ahora ese padrastro, entre comillas, quiere adoptar al menor. Y la corte se lo puede otorgar... ¿Sin el permiso del papá violón? Sin el permiso porque le da notificación, lo que se llama notificación constructiva. Hay que hacer una búsqueda diligente y publicarlo. Pero eso no es justo, ¿no? No, no, es que me imagino, yo creo que yo nunca llegaría a abandonar a mi hijo así de esa manera, pero bueno... Si es considerado correcto para el menor, se lo van a otorgar. O sea, que no importa la... Tiene el tribunal completa discreción. Ok, a ver, fruto, si yo voy con Giovanni. Doctora, yo tengo una pregunta. En el caso de los matrimonios gays, a la hora de adoptarse, mira desde el punto de vista como... ¿Lo hacen como soltero o lo hacen como matrimonio? Y si se tienen las mismas consideraciones... Aquí todavía el matrimonio no es... Exacto. En este momento, que estoy segura que eso va a cambiar y lo espero que es verlo pronto. Eso está cerca. Pero en este momento no permiten todavía adopciones entre homosexuales. Pero si una persona es... ¿Y solteros? Exacto. Solteros sí. Sí, pero no se le pregunta si es gay. No. Es ilegal preguntarle si es gay. No, exacto. Entonces una persona gay, porque yo conozco muchos gays y que son muy buenos papás, adoptan, no se les pregunta, o sea, que realmente se puede. El estatuto es bien específico, puede ser una persona soltera, no tiene que estar casada. A mí me preocupa todavía lo del papá, que no se le notifique si el papá... Sí se le notifica, legalmente hay que hacer una búsqueda de dirigentes que no esté en el servicio militar y darle notificación a través de una publicación. Pero si a ese padre no se le puede notificar porque no hay una dirección como contactarlo, tal vez tampoco esté interesado en el estado de la vida del hijo. O sea, hay que decirles a todas las personas que tiene que estar en contacto con su hijo porque si no está en contacto y no aparece su información, lo pueden adoptar. Sí, es borrado, es borrado de la vida del... Sí, no, total. Yo voy a preguntar desde mi desconocimiento, porque las referencias que tengo verdaderamente son más cinematográficas desde el punto de vista. Hay mucha gente que van a lugares a adoptar y lo asumen como si fuera un chelter donde vas a adoptar una mascota, donde vas a escoger al niño que supuestamente... ¿Qué es lo que trató el programa? ... esté dentro de tus requisitos visuales, de tu estereotipo, de lo que quieres que sea tu hijo y que después, a lo mejor, cuando no les convenga, lo pueden devolver. Ahora, pero la pregunta mía es, si un hijo mío, yo por X motivo lo perdí y lo dieron en adopción y después a los 20 años me cae el cargo de conciencia y quiero reclamar los derechos de ese hijo como padre violónico... Ya ha pasado. Ya ha pasado aquí en... 30 días. Si tú entregas un niño en adopción, hay 30 días de espera. Pasados los 30 días... ¿Y qué pasa si yo lo adopto y a los 30 días no estoy conforme con el comportamiento y lo quiero devolver porque no cumplió la garantía? Pero sí, porque también puede pasar. Claro, porque puede pasar, claro. Puede pasar que yo vea que el niño tiene un comportamiento... Es como devolver un billete porque no lo digas. Es una mercancía, lo pruebas durante 30 días, si no te gusta, lo devuelve y tiene garantía. Es horrible. A ver, me voy al teléfono. Miladis, ¿tienes una pregunta para Lisette? Sí, ¿cómo? Dígame, dígame. Pero ¿quién me habla? María Laria, de Programas Arrebatados. ¿Cuál es la pregunta para la abogada? Ajá, mire, María Laria, yo soy una muchacha que no puede tener dedos y entonces yo quisiera adoptar, pero yo quisiera que ella me dijera si para adoptar un bebé, yo tengo también que dar certificación a esos padres porque si yo quiero adoptar, yo quiero que el bebé sea mío, que sea su mamá y que no tenga dependencia de nadie en absoluto. Entonces yo quiero saber cuál es la razón por qué, que si tú vas a adoptar un bebé, tienen también allí que notificar al bebé que tiene su mami. Ok. Y yo soy la que voy a adoptar, entonces yo quiero que ustedes me digan qué es, qué tengo que hacer para que eso no parte. ¿Y cuánto tiempo lleva tratando de tener bebés, Miladis? Ay, ya se fue. Bueno, estaba muy emocionada. Lisette. Sí, María, tengo entendido, eso es un proceso completamente confidencial, incluso cuando está la audiencia en corte frente a los tribunales, es bajo audiencias cerradas, que normalmente las audiencias son todas públicas, pero cuando se trata de adopción es completamente cerrado, el cuarto cerrado, así que no entiendo por qué hay notificación a los padres biológicos si es tratando de adoptar cuando eso es algo tan confidencial y privado. Me parece que está muy emotiva y me parecía que no estaba muy... Pero me gustaría, Miladis, si quieres llamar otra vez, tranquila aquí, no comemos a nadie, somos todos peruanos. Y yo comparto tu problema porque yo tampoco pude tener bebés por muchos años. A ver, Luis. María Lara, yo creo que el sistema legal va contra el hecho de que la gente pueda adoptar bebés. Es extremadamente caro, es extremadamente engorroso. Los padres que de verdad tienen la vocación de adoptar un niño no lo pueden hacer, tienen que pagar 20 hasta 30 mil dólares. A ver, Lizeth. Llamo un segundo. La parte legal no ayuda. Yo conozco gente que se ha brincado la parte legal, es decir, nace el bebé y lo registran con sus papeles para evitar todo este desastre que significa los papeleos. Yo abogo porque la gente busca los caminos verdes y puede adoptar a como de lugar sin pasar por todo ese trauma que significa legalizarse. A ver, ¿es eso cierto? Ningún proceso ni es fácil ni es económico. Todo paso que queremos dar tiene un precio. ¿Más o menos cuánto? No te puedo dar precios porque eso es con... hay gastos de corte. Entre 20 y 30 mil dólares cuesta adoptar un bebé en este país, lo cual es una barbaridad. Es así, Lisset. Pero eso es una regla de juego. Bueno, te parece justo. Eso no es humano. Eso no es humano. Eso es anti-humano. Hay tantos niños que necesitan hogares. Es así, Lisset. Hay tantos padres que quieren ser padres y el sistema no los deja. La única que sabe es ella. Así, a ver, dime. Lo mío es más bien base al tribunal. No trato directamente con agencias de adopción. Pero sí te puedo decir que todo tiene que tener un proceso. Si fuera fácil, todos adoptáramos. Y eso no es el incentivo de la ley. Lo que yo tengo entendido es que todo el mundo que quiere adoptar quiere un bebé recién nacido de dos días y no quiere ya un niño que tenga cierto y que la verdad no es que sea tan costoso, sino lo que ellos quieren, que quieren que sea azul, que quieren que sea así y por eso se van a Rusia. Y no es lo que quiera la persona, es lo que sea en el mejor interés del menor. Si no está a discreción de que el menor va a estar en un buen hogar, pues entonces no es adoptado. Pero de nuevo, el proceso de la agencia y el proceso de corte, estamos hablando de dos procesos diferentes. Bueno, lo que pasa es que la ley no apoya a los padres, porque yo también, si yo quiero adoptar, yo más o menos quiero algo que se parezca a lo que yo quisiera. No es mi caso, pero yo conozco mucha gente que quiere adoptar y no puede. Pero ese es el problema. Es como cafetería, lo quiero con crema y sin azúcar. Pero es que si hay demasiadas trabas, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber? Yo conozco gente que tiene que adoptar. Para no dárselo a la persona equivocada. ¿Cómo puede ser? Oye, dame acá, fugame, no me engane. Es sencillo eso. Oye, yo tengo una niña que se tuvo que ir hasta China a adoptar, porque aquí todo es complicado. Pero muchachos, ¿tú no te das cuenta que esto no es una mata de mango, que tú vas a ir con un mango? A ver, a ver, a ver, en China muchas veces le dicen a las mujeres que si tienen una niña, tienen que votarla y los matan. No, 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 ella tuvo que ir tres veces y no tuvo que pagar 20 mil dólares como le exigio aquí. Pero simplemente... A la señora Miladis, ya va, que se va a acabar el día, por la señora Miladis yo le digo que se acerque y trate de ser foster home para empezar. Esa es una puerta y no va a tener que pagarse cantidad de plata. No, yo quiero decir algo, de volví. Yo, fíjate que en esta vez yo... Estamos hablando de la vida de un niño, de la crianza de un niño, no estamos hablando de comprar un carro en el mercado negro. No, ¿estás hablando de eso? No, estás hablando de eso, estás diciendo de ir por los caminos más fáciles. Yo sé que el camino más fácil es meterme en internet y comprar el carro de manera directa. Es que eso no existe. Y que me estoy ahorrando dinero contra un dealer, que lo tengo que comprar del año y con una letra. En Estados Unidos no hay camino fácil. Pero es que hay que regular, porque ¿qué garantía tú tienes de que el bienestar... ¿Quién va a controlar por el bienestar del niño? A ver, por ejemplo, Luis, por ejemplo... O sea, yo como padre adoptivo, a mí me gustaría saber a quién voy a adoptar. ¿Te acuerdas de la niña Marahona? Rubiecita y azul es tan bonita. ¿Qué le hizo el padre? Pero no estamos hablando de eso. Sí, estás pensando en la cuenta bancaria del padre, estás pensando en el bienestar del padre y no estás pensando en el bienestar del hijo. Si yo quiero adoptar un negrito, chiquitico, yo quiero adoptar un negrito, ¿por qué el sistema me va a decir no? Tú vas a adoptar... No, pero nadie te dice que no adoptes un negrito. La gente no quiere el negrito, quiere el rubiecito y azul. Cuando uno tiene un hijo que viene al mundo, tú no sabes las condiciones que va a venir. Yo te entiendo que quieres chequear cómo viene todo su récord, pero cuando tienes un hijo lo tienes bajo cualquier consecuencia. Y estamos hablando de China. Por ejemplo, él mencionó China. China y Rusia. Yo conozco muchas personas que han adoptado en China y cuando traen un niño chiquito para acá, que parece un niño en perfecto estado, sin embargo, cuando pasa un par de años, ese niño es completamente discapacitado. Bueno, la amiga mía... Y en Rusia, en Rusia, en Rusia, en Rusia, en Rusia, en Rusia, porque son niños que están abandonados por tiempo, en un cuarto, sin amor, sin el afecto, y eso le da una discapacidad de por vida. En Bosnia, en Sergovina, después de la guerra hubo muchas adopciones. La amiga mía que adoptó en China, ella sabía que el niño tenía una discapacidad, estaba traumatizado, le faltaban dos dedos, el niño estaba desnutrido, ella lo sabía y lo quiso adoptar, y el niño se salvó. En Estados Unidos es muy complicado hacerlo, porque lo que sí lo vas a matar... Es que lo tuyo es contra los Estados Unidos, no hay una manera... No, pero yo quiero decir algo, ahora yo quiero hacer una pregunta. Vuelvo al caso, aquí no vamos a discutir de la satisfacción de una pareja, estamos hablando por encima de todo de la satisfacción, la plenitud y el desarrollo de un niño. Tanto derecho tienen los padres a saber el historial clínico de ese niño y todo lo que pueda tener en materia de comportamiento, y para eso hay que pagar, porque ¿quién dice que...? ¿20 mil dólares? ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Es un robo! ¡Es un robo! ¡Es un robo! Lo importante es que la gente, las personas como mi ladies, que quiera adoptar, ¿cuáles son los requisitos y cómo se empieza? ¿Y dónde ir? ¿Y cómo se empieza? Hay instituciones de adopción, y esas instituciones por supuesto pueden buscarla por internet, las instituciones de adopción, y ahí le van a dar todos los requisitos que tienen que llenar, para poder adoptar. Ya después del proceso en corte, como dije, es diferente. ¿Le podrías hacer saber eso a la chica que tú entrevistaste? ¿Cómo no? Claro que sí. Perfecto. Ok, nos vamos a pausa. Y luego...